¡Suscríbete! 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 ¡No! No faltes el respeto Hermano, te voy a enseñar la vida y también sus secretos ¡Sí, contacto, contacto! Tranquilo por supuesto Porque yo sé mi causa, yo represento a mis netos No sigas tus consejos o harás que tus venas se corten Harás que tu familia no te soporte ¡No! ¡Vengas desde el este o desde el norte! ¿Quieres llegar arriba sin zapatillas? ¡Con recorte! Hermano, pero en serio que te voy a aplastar Yo no sigo sus defectos Porque tengo personalidad Te estoy partiendo en el combate Y fácil, aquí es contigo Me tomo un mate Un aplauso